Sí, doctor. ¿Se ven mis diapositivas? Sí, ya se logra ver. Ya, muy bien. Entonces, les comentaba que una parte importante de la rehabilitación y el mejoramiento del paciente que acuda a nuestro servicio es la aplicación de agentes físicos, ¿no? Y también es lo que le da el nombre a nuestra especialidad, la fisioterapia y medicina física, ¿no? Nosotros, el ser humano, desde tiempos inmemoriales, ha usado pues la energía que tiene la naturaleza en pos de mejorar a los pacientes o a nuestros enfermos, ¿no? Les decía la otra vez que hemos usado la luz del sol, el calor, después hemos usado el viento, el agua, el hielo o el frío para tratar a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, todo agente físico, muchachos, es portador de energía que se aplica en mejorar, en tratar a un paciente enfermo, pues, ¿no? Entonces, esta energía se cede en parte o toda esta energía para originar efectos biológicos. Ya, por cultura general, nosotros sabemos que el calor produce vasodilatación en nuestras venas, ¿no es cierto? En nuestras arterias también y, por ende, va a aumentar la circulación en esa zona. Un proceso inflamatorio, cuando alguien se golpea la cabeza o se corta la mano, ¿qué sé yo? Hay liberación de citoquinas, liberación de algunos macrófagos y se produce todo un efecto complejo de un proceso inflamatorio y eso va a producir vasodilatación y eso va a producir dolor, algesia. Y eso se puede tratar con algunos agentes físicos, por supuesto, depende en qué estadio estemos, ¿no? Después de que esta herida pase su efecto inflamatorio, vendrá un efecto también regenerativo, reparador o regenerador, ¿no? Y esto también va a tener siempre una curva, ¿no? En el tiempo, ¿ya? Entonces, toda gente que esté en la naturaleza, desde miles, miles, miles de años, el ser humano lo usa de acuerdo a sus posibilidades para tratar a los pacientes, ¿no? Y eso se ha estudiado en los últimos siglos científicamente y se sabe ya, o sea, ustedes pensemos en los agentes físicos como pensamos en la farmacología, ¿no? Cuando alguien receta una proxeno o receta una metformina, nosotros sabemos cuáles son los efectos biológicos que tiene este fármaco, los efectos colaterales, cuál es la cinemática, cuál es la biodisponibilidad, etcétera, etcétera, efectos colaterales, tiempo de acción, tiempo de vida media, todos los efectos que produce esta metformina o este naproxeno en nuestro organismo. Los agentes físicos igual, ¿no? Tienen también efectos biológicos, tienen indicaciones, etcétera. Hay que saberlos manejar, creo que son unos 6, 7 agentes que usamos bastante en medicina física y ustedes los tienen que conocer, ¿ya? Entonces, acá en las imágenes he puesto, por ejemplo, un centro donde antiguamente se conocía la hidroterapia, ¿no? O sea, había antes baños pues termales, baños de salud, donde los monjes los llevaban a los pacientes que tenían dolores, que tenían males articulares, etcétera, y ellos sentían mucho alivio, ¿no? El calor es muy beneficioso para problemas degenerativos. Estoy hablando de artrosis, espontiloartrosis, de rodilla, de columna, etcétera, etcétera, un montón de etcétera, ¿ya? Y acá en la imagen que ven en la derecha es una persona que está aplicando la electroterapia, ¿no? Hay una máquina ahí atrás que está calibrándola para ver la intensidad y la frecuencia de la electroterapia que usamos. La electroterapia en medicina física tiene básicamente dos funciones. La primera es analgésica, ¿ya? Y la segunda es estimuladora. También estimula los nervios para evitar más atrofia muscular, etcétera, ¿ya? Para fortalecer. Tenemos diferentes tipos de agentes físicos, chicos. Hay térmicos, pueden también haber mecánicos o electromagnéticos, ¿ya? Los electromagnéticos se han conocido recién hace un par de siglos por los campos eléctricos o los campos electromagnéticos. Se usa dentro de estos equipos está el ultrasonido, el láser de baja, de alta frecuencia, también el tenis se pueden considerar como corrientes eléctricas. Pero lo que antiguamente se conocía era, pues, lo del calor, ¿no? Bueno, pues, podemos tener agentes de calor térmico superficial o profundo. Dentro del profundo está también el ultrasonido o las ondas cortas de tiatermia. Tenemos equipos especiales para esto. Pero el calor superficial lo podemos usar, pues, con las compresas calientes. También tenemos agentes de enfriamiento, que son la crioterapia o compresas de hielo, ¿ya? Los agentes físicos que también se considera dentro de un agente físico es los equipos de tracción. No sé si ustedes han visto, en el seguro tenemos un equipo de tracción con una colchoneta, una camilla especial. Al paciente le pone unas correas especiales, ¿ya? Y tenemos una máquina que empieza a traccionar la columna en forma axial. Entonces, esto abre un poco los espacios para pacientes, los espacios intervertebrales para pacientes con lumbalgia crónica, artrosis, hasta listesis, hernias, etcétera, ¿ya? Un efecto mecánico también puede ser la compresión de una venda, ¿no? También un efecto mecánico tiene el agua, ¿no? El chorro del agua, cuando hay, por ejemplo, en los ríos, en las turbinas que tienen los tanques de hidroterapia, también produce un efecto mecánico. Y el ultrasonido está dentro de los, también, agentes físicos, térmicos y mecánicos, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿un agente físico que tenga un efecto mecánico y también térmico sería el ultrasonido, ¿ya? Tiene doble efecto. Acá les he puesto un cuadro para la elección de un agente físico en general. Es un cuadro ya antigüito, pero de acuerdo a la fase de curación, por ejemplo, de una lesión tisular. ¿Cuáles son los objetivos que yo tengo? ¿Qué agentes podemos, son más eficaces en ese momento? ¿O qué agentes están contraindicados, no? Él comentaba, si tenemos, por ejemplo, una herida, una herida abierta, ¿podré usar la crioterapia? Por supuesto, con las medidas higiénicas del caso, ¿no? Antisépticas. Perdón, perdón, estoy maldito. Si nosotros tenemos una herida abierta, ¿podremos usar la crioterapia? A ver, hago esa pregunta. A ver, ¿quién está por acá? Johan, ¿estás acá, Johan? Acá hay una... Ah, ¿no está? ¿Se fue? Justo se fue, se le fue el internet justo cuando llamé. A ver, ajá. José Serrano, ¿estás ahí, José? Sí, doctor, presente. Sí. Hola, José. Mira, acá tenemos una lesión inicial, dice, limpiar la herida abierta. ¿Podríamos hacer, hablar de una hidroterapia ahí? ¿Podríamos colocar agua en una herida abierta? Claro, pero depende, vos, ¿no? Ya. A ver, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? ¿A qué agua exactamente se refiere? No sé, ¿a la curación, digamos, de una con cloruro, digamos, a una herida abierta? Ya, puede ser una. Pero acá le comenta como hidroterapia, como un tanque, un tanque de agua, como en nuestra primera diapositiva, miren. Esto. Este es un tanque de hidroterapia, Johan. Ya. ¿Podríamos ponerle a un paciente con una herida abierta en un tanque de hidroterapia? ¿Tú crees que sería lo más adecuado? Depende de la gravedad también de la herida, doctor. Si es muy abierta, muy expuesta, no creo que sea factible. En cambio, si es una herida pequeña, no creo que tenga mucha relevancia. Ya, puede ser, ¿no? Pero acá dice herida abierta. O sea, supongo que recién es una herida abierta aguda, ¿no? Por eso dice una lesión inicial, donde hay que limpiar una herida. La hidroterapia, bueno, tendrías que, si, como te expongo el caso, como una hidroterapia de un tanque, no creo que sea lo más adecuado, ¿no? Porque tiene la tendencia a, hay un riesgo de que, ¿qué pueda pasar, Johan? Johan. Perdón, José, 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 ¿no? Sí. Ajá. ¿Qué podría pasar si mete una herida a un, no sé, pues a un balde? Podría infectarse, pues, ¿no? Claro. Podría infectarse, eso sería lo peor que puede pasar. Ahora, si hay un proceso inflamatorio, perilesional, ¿podría usar la crioterapia? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, estas diapositivas tienen que observarlas, chicos, ¿ah? No es todo, no todo lo que dice o brille es oro. Bueno, mira, acá dice, si queremos nosotros en un proceso crónico prevenir o disminuir la rigidez articular, puedo usar termoterapia, perfecto, termoterapia superficial o profunda, electroestimulación, es esta doble E, por favor, ¿ya? O la piscina de hidroterapia o la piscina terapéutica. Lo que sí o no podría hacer a una articulación rígida, ponerle, pues, más frío, ¿no? A no ser que el paciente estague mucho, con mucho, mucho dolor. Eso es lo que sí no podría hacer. Entonces, ya, si quiero tener igual, en proceso de inflamación crónica, controlar el dolor, puedo poner láser, ultrasonido, puedo poner compresas calientes, electroestimulación. Ya, para el dolor tenemos un montón de agentes. Si quiero mejorar la circulación, por ejemplo, de alguna articulación, alguna zona, puedo usar la termoterapia, perfecto. Puedo usar compresión, perfecto, o puedo usar la electroestimulación. Pero lo que no podría hacer es ponerle crioterapia, ¿no? Y él puede hacerle el efecto contrario. En una inflamación crónica, mejorar la fase de proliferación, ultrasonido, también puedo hacer diatermia o electroestimulación. Pacientes con neuropatías crónicas, radiculopatías, pie diabético, me ayuda bastante. Ya, si ya estoy en un proceso de remodelación y quiero recuperar o mantener la consistencia de un tejido, por ejemplo, los músculos, mejoro pues con el agua, ¿no? La electroestimulación o también los tanques de hidroterapia. Ya, si quiero recuperar la movilidad, igual, calor, ¿no? Lo que no voy a decir, si quiero recuperar el movimiento, no lo voy a decir al paciente después que esté en cama, ¿no? O ponerle un cabestrillo, ¿ya? Yo creo que hay que observar esto, ¿ah? Hay que observar y ponerlo en contexto. Eso de la herida abierta. Acá tengo otra diapositiva. Igual, ¿cuál es el problema, no? Debilidad. Quiero aumentar la fuerza. Entonces, puedo darle baños de hidroterapia o electroestimulación a nivel motor, ¿ya? Si tengo dolor en reposo, en movimiento, acortamiento de tejidos, voy a usar igual electroterapia, puedo usar crioterapia. Ya, puedo usar también ondas de diatermia de onda corta, onda corta pulsada. Ese DOCP es diatermia de onda corta, es calor profundo, muchachos, ¿ya? Perfecto. Está bien, seguimos entonces. Entonces, para empezar, las compresas, las compresitas que siempre usamos en terapia física son estas. Tenemos dos, las de terapia, termoterapia superficial y profunda. Dentro de la termoterapia superficial también tenemos el calor húmedo, que son nuestras compresas calientes. No sé si han visto alguna vez, ¿no? Se pone en un tanque, hay un tanque de hidro, de compreseras, que está más o menos a unos 80 grados. Se saca esta compresa, se le viste como unas toallas para que baje la temperatura, no le vamos a poner pues a 80, ¿no? Esto baja la temperatura más o menos hasta 40, 50 grados, bien caliente, ¿ya? Y eso se le pone unos 10 hasta 20 minutos al paciente, ¿ya? Eso es calor superficial húmedo, pero también tenemos calor seco, que es nuestras lámparas de infrarrojo. No sé si ven acá en la figura inferior derecha, hay un paciente que está boca abajo con el dorso desnudo y hay una lámpara de infrarrojo. Es calor radiante. Esto tiene que estar por lo menos a unos 50, 60 centímetros, por si acaso en la piel, puede quemar. Y puedo quemar. Hay algunas cositas que hay que observar. Les voy a comentar más adelante. Para qué pacientes se van a beneficiar más con esto, pues, ¿no? Y también con qué pacientes hay que tener ciertas precauciones, ¿ya? Dice, aumento de la temperatura de 3 grados en tejidos superficiales y de 1 grado en músculos y articulaciones. Los músculos están pues a unos centímetros, ¿no? Pero el calor generalmente es superficial, no es profundo. O sea, el calor de una compresa jamás va a pasar, pues, a los 5, 8 centímetros, ¿no? El paciente se va a sentir relajado, es verdad. Como mejora la circulación, ¿no? Entonces, eso produce un efecto de relajación hasta el paciente, pues, uf, doctor, con esas compresas, me voy muy bien, ¿no? Pero el frío ya también es el efecto contrario, ¿no? Por eso los pacientes que tienen artrosis, siempre en meses de frío, en sitios donde el frío reina, por ejemplo, en Cusco, tienen siempre problemas, ¿no? ¿Ya? Entonces, la termoterapia superficial con presas frías, perdón, con presas calientes y también los baños de parafina, esto no me olviden. Tenemos unos tanques, chicos, de parafina, son como la cera de la vela. Esos tienen un punto de ebullición de más o menos 54 grados. El pacientito mete la mano ahí, si ustedes están viendo, ¿no? En la parte de acá, donde está mi mouse, ¿ya? Entonces, mete la mano ahí y se envuelve con unas toallas especiales. Y el paciente, la cera también tiene un efecto benéfico, sobre todo en articulaciones pequeñas. Por ejemplo, artrosis en manos, risartrosis, síndrome de túnel del carpo, secuelas de rigideces articulares. Por ejemplo, ahora ha venido un señor que le han amputado el dedo, la falange distal del cuarto dedo, me parece, y le han hecho un colgajo y le han puesto el dedito ahí en la región tenar. Y ha estado pues así un mes y ahora el dedo está totalmente rígido. Ese pacientito está yendo ahorita a hacer sus baños de parafina, ¿ya? Baños de parafina. Ahora, la termoterapia profunda, diatermia. Este es el equipo de diatermia, muchachos. Parece una lavadora con unos brazos y unas planchas ahí. Eso produce calor profundo. Y acá hay otro ejemplo en la rodilla, por ejemplo, ¿no? No se usa mucho. Es que eso también, a veces, los mismos, lamentablemente, este equipo tiene que estar por lo menos 25 minutos, 30 minutos. Entonces, lo que queremos, por ejemplo, en el seguro es, pues, mover más pacientes, ¿no? Entonces, a veces a los licenciados no les agrada mucho. Es tener a un paciente sentado ahí como media hora para producirle probablemente el mismo efecto de la termoterapia superficial, digo, ¿no? Pero es la ventaja que tiene. Esto va, o sea, penetra articulaciones profundas, cadera, la misma rodilla, columna, etcétera. Entonces, no olvidar calor superficial y profundo, ¿ya? Acá tenemos tipos de transferencia calórica. O sea, ¿cómo un cuerpo transfiere el calor a otras zonas? ¿Es por conducción? ¿Es por convección, conversión o radiación? Por ejemplo, ahí, en esta imagen, yo les he puesto un ejemplo de cómo, por ejemplo, el calor que da, pues, una hornilla en la cocina, cómo transmite el calor a otros cuerpos, ¿no? Si estamos en una cocina eléctrica, por ejemplo, la radiación que produce la energía eléctrica o del gas hace, pues, hervir el agua, ¿no? Y la forma de transferencia calórica es por radiación. O sea, por ejemplo, nosotros nos ponemos al sol, el sol nos puede quemar, ¿no? Y el efecto, la transferencia calórica radiante del sol es mediante la radiación. Pero también puede haber, depende del objeto que esté ahí o que esté recibiendo la energía, puede ser también la transferencia calórica por conducción. O sea, por ejemplo, esta misma olla, ¿no? Yo meto mi mano ahí justo y agarro donde no debo, me va a quemar. Entonces, la transferencia de calor, que esto está más o menos a 100, 150 grados, va a ser un contacto directo, ¿no? Por conducción. Por convecciones, generalmente, las moléculas que se encuentran cerca a porciones de más energía, ¿no? El agua, acá las moléculas que están más cerca a la radiación, al calor radiante, van a tener más energía y eso va a ir más en movimiento. Y eso es la transferencia calórica por convección, ¿ya? Entonces, solamente para ese tema. Acá, por ejemplo, las compresas calientes, la transferencia calórica, CHC, chicos, es compresas húmedas calientes, ¿ya? Compresas húmedas calientes. Doctor, ¿cómo es la transferencia calórica de la parafina y de las compresas calientes por conducción? ¿Ya? ¿Cómo es la transferencia calórica en los tanques de hidroterapia, por ejemplo? El de Whirlpool, el de Harvard, por convección. Y el ultrasonido, la diatermia, la transferencia en calor a través de la transducción energética por conversión, ¿ya? La radiación del sol, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, tenemos efectos biológicos a nivel del metabolismo, de la piel, etcétera, ¿no? Cuando yo pongo una compresa, pongo un efecto que da calor a otro, por ejemplo, en el cuerpo, a más grados va a incrementar la tasa metabólica. O sea, aguanta la circulación en esa zona. Y esto va a producir un efecto benéfico para nuestros pacientes, ¿no? Hay una excreción mayor de algunas citoquinas proinflamatorias, etcétera. Pero si este cuerpo que me transmite calor ya tiene una temperatura que está pasando los 45, 50 grados, me voy a quemar. Entonces hay un proceso de destrucción tisular y una sensación dolorosa. O sea, nosotros, como humanos, nuestro cuerpo solamente tolera cierta parte o cierto grado de irradiación o de calor, ¿ya? Incrementa también la captación de oxígeno y nutrientes y favorece una buena cicatrización y reparación tisular. Entonces el calor también mejora la circulación superficial, produce vaso de hidratación, hiperemia. Y esto relaja los músculos y produce una liberación de auxilio nítrico. El óxido nítrico produce vaso de hidratación. Eso ustedes saben, ¿no es cierto? Tiene una acción bactericida, antiimplamatoria, analgésica, antiespasmódica. Hay pacientes que vienen con una lumbalgia así agudísima. Doctor, he movido una repisa, he movido un mueble en mi casa y me sentí como una tirantes y me quedé doblado. Ha hecho un espasmo muscular. Si nosotros lo evalamos bien y vemos que el músculo se ha quedado en contracción, agarramos una compresa y le ponemos ahí en esa zona, ¿no? Le va a disminuir el espasmo en ese músculo. Los efectos biológicos, el calor mejora la extensibilidad de los tejidos, obviamente disminuye la rigidez articular, disminuye la rigidez. Entonces, doctor, ¿en qué pacientes podemos poner calor? En un montón de pacientes. Secuelas de fracturas, de operados articulares, enfermedades degenerativas, también como analgésico, antiespasmódico y antiinflamatorio. El calor lo podemos usar en todos los pacientes, tampoco, tampoco, ¿no? En otros pacientes con algunas secuelas, algún proceso también de hipoestesia, que no tenga buena circulación, no tenga también o tenga un problema de baja inervación en esta zona y que tenga mucho cuidado, ¿ya? Incrementa las reacciones, aumenta la captación de oxígeno, incrementa la tasa metabólica, mejora la cicatrización y reparación. Disminuye el dolor, por supuesto, que disminuye el dolor. Y como efecto también hasta neurológico, incrementa las encefalinas y las betaendorfinas, ¿no? Que son neurotransmisores del placer, pues, ¿no? Cuando uno me relaja, cuando yo estoy en el calor, cuando tengo mis compresas, me relajo, ¿no? Y eso produce un efecto bien beneficioso también. Bien, esto creo que lo hemos comentado, mejora, dice, el calor modifica las propiedades elásticas del tejido. Por supuesto, ¿no? A los pacientes le aplicas calor y después intentas hacer un movimiento, lo va a hacer mucho mejor. Pero cuando ya pasa ese efecto benéfico del calor o de la dilatación, la rodilla otra vez, por ejemplo, se encoja. El paciente, doctor, con el calor, bien, hago mis estiramientos, bien, pero pasa el efecto otra vez, ¿no? Pero eso se va aplicando claramente y va a ser elongando, elongando los tendones para trabajar una articulación artrósica, por ejemplo, ¿no? Las indicaciones de la termoterapia, procesos inflamatorios crónicos o sufagudos. Cuando es agudo, ustedes ya saben, agarro mis compresas frías o mi electroterapia. Afecciones articulares, artritis, artrosis, espasmos musculares, un síndrome hemifacial, me puede ayudar. Procesos de traumatismos crónicos, ¿no? Distrofia simpática refleja, depende del dolor también acá. La enfermedad de Reinault, ¿se acuerdan de esto, no? Reinault. María Fe, ¿estás ahí? Doctor, presente. Hola, María Fe. ¿Te acuerdas que es la enfermedad de Reinault? ¿El fenómeno de Reinault, doctor? Bueno, sí, doctor, ¿es una respuesta fisiológica exagerada en las extremidades cuando se les expone al frío o cuando hay estrés emocional también? No, no te escucho bien, tu audio está bajo, creo. ¿Doctor, me escucha? A ver, ahora, a ver, a ver, a ver. Ah, ya, sí, es una respuesta fisiológica exagerada en las extremidades cuando hay una exposición al frío o a veces al estrés emocional. Ya, eso, ya, pero no es solo una respuesta, hay pacientes que ya tienen esta predisposición, ¿no? O sea, ya tienen siempre la tendencia a hacer vasoconstricción, sobre todo en zonas acras, pues, ¿no? En las manos, en los pies, ¿no? Son hipergazos y tienen este fenómeno de vasoconstricción, las piernas, pero las manos así, los dedos largos y de la frialdad, ¿no? Eso sobre todo en las manitos. Y estas personas están predispuestas, pues, hasta una necrosis y hay algún factor más, ¿no? Si le pones frío, por ejemplo, podrías ponerle frío, sería tan malo ponerle frío a un paciente con enfermedad de reino y le pongas hielo, ¿no? Vas a producir, pues, una necrosis ahí, ¿no? Eso, muchas gracias, Dafna, ¿no? María Fe, María Fe, gracias, gracias, María Fe, gracias. Chicos, así como las compresas o la termoterapia tiene indicaciones, también tiene contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, tejidos con inadecuados riesgos sanguíneos. O sea, un paciente con, por ejemplo, várices o que tenga una insuficiencia vascular avanzada, entonces no le vas a poner, pues, calor, ¿no? Tengo un problema de diátesis hemorrágica, pacientes hemofílicos, pacientes con, que pulsan guafarina, problemas anticoagulatorios, también hay que tener mucho cuidado. Con presas calientes, no. Pacientes con neoplasias que ya tengan un estudio, o sea, se sepa, que tú le pongas calor, teóricamente se estaría exacerbando el crecimiento de estas células, ¿no? Gestantes también, siempre tenemos, yo diría que no está contraindicado, ¿ya? El calor, por ejemplo, con unas concurezas es superficial, pero sí hay que tener mucha precaución, mucha precaución en las gestantes, ¿ya? Porque todavía no hay estudios que digan, pues, oye, hemos usado 100 gestantes, les hemos puesto esto y el bebito ha salido bien. No sería un estudio ético, pues, ¿no? Adecuado. En las gónadas también no hay muchos estudios, pero prefieren contraindicarlo, ¿no? Testículos, nivel abdominal bajo, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahora, les decía, y nos ha pasado muchas veces acá en el centro, acá en el seguro, que, por ejemplo, un paciente con una polineuropatía, le estábamos tratando también por un esguince de tobillo, por ejemplo. Una polineuropatía diabética y es crónica, pues, ¿no? Entonces, el paciente no tiene buena sensibilidad. Aparte, los pies de los pacientes de la tercera edad también es reseca, es débil, y ya tienen lesiones anteriores, etcétera, ¿no? Y no tienen buena sensibilidad. Y les han puesto las compresas bien, ¿ya? Y al inicio, pues, si el paciente siente que te quema, tú tienes que avisar para que lo saquen, ¿no? El paciente no tenía buena sensibilidad. Entonces, les han quemado. Hemos producido varias veces quemaduras de primer grado hasta segundo grado por mala aplicación. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado en usar las compresas porque puedes producir una quemadura al paciente. Ya, se han quejado y todo, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean un paciente, vean siempre la sensibilidad de la piel porque pueden tener así, ponen así nomás calor, puede pasar algo, ¿ya? Igual pasa con el frío. Algunas yo le aconsejé, pues, a un paciente, ¿no? Que se pusiera como... Entonces, o hielito ahí, porque se había producido un esguice de rodilla, me parece. O una tendinopatía de laquiles, que era un signo mal no me acuerdo. Entonces, el paciente había puesto el hielo como tres horas ahí en esa zona y le había producido una quemadura ahí en la piel, pues, ¿no? Entonces, desde esa vez yo siempre les digo, póngase la crioterapia, el hielito, pero máximo 20 minutos, media hora y eso, ¿no? Cada cuatro, cada seis horas. Chicos, la crioterapia, básico, ¿no? Retarda... ¿Cuáles son las funciones? Retarda la conducción nerviosa. Por eso, cuando yo, pues, tengo dolor muy agudo, me lo coloco, ¿no? Bueno, disminuye el flujo sanguíneo, disminuye el dolor y el espasmo. También tiene un efecto también a nivel, pero a ese nivel. Pero, ¿cuál es mejor analgésico en un proceso muy agudo? Es, pues, la crioterapia, ¿no? En procesos agudos, dolor intenso. Está... Tenemos que tener mucha precaución en pacientes con hipertensión, disfunciones vegetativas, heridas, quemaduras. Y está contraindicado en pacientes que tengan procesos vasculares periféricos, ¿no? Ya les he dicho insuficiencias vasculares, como avarices, por ejemplo, ya en estado crónico o insuficiencia vascular a nivel arterial, ¿no? Hipersensibilidad. Hay pacientes que así les sugieras nunca van a usarlo. No les va... No les gusta la sensación del frío. Ahora, las compresas frías, chicos, no se ponen directamente a la piel. Siempre hay que usar un... Un trapito, algo, una tela mojada, y con eso pone mejor la crioterapia, ¿ya? Les decía, lo mismo que en el calor. Pacientes con déficit sensitivo circulatorio, mucho cuidado, mucho cuidado, ¿ya? La hidro, ya está bajando acá. Estamos bien. La hidroterapia se usa, pues, como agentes del agua de mar o los tanques de Whirlpool o de Hubbard, ¿ya? Tenemos acá en el seguro, felizmente, las dos. Acá vamos. Quiero poner las imágenes, ¿no? La hidroterapia, chicos, tiene también muchos efectos, ¿ya? Tiene acá un principio. ¿Se acuerdan del principio físico de Alquímedes, no? Cuando un objeto se sumerge total o parcialmente en un líquido, éste experimenta una fuerza vertical, ¿ya? De empuje, de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del líquido desplazado. O sea, si nosotros, yo me meto al agua y ya llego a cierta, por ejemplo, acá al ombligo, pierdo más o menos un 60% de mi peso. 60 hasta la zona de las caderas 70. Pues a medida que yo me voy sumergiendo, voy perdiendo el peso. Y para eso, el paciente, o sea, para ese efecto beneficioso, ¿me va a ayudar a qué? A que yo pueda realizar mucho mejor mis movimientos dentro del agua que fuera del agua. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un paciente que tenga una hemiplegía, ¿ya? Un paciente así. Imagínense un paciente mipléjico ya de dos, tres meses, lo que sea. Entonces, ya está empezando a mover. Pero cuando él está fuera del agua, o sea, en una camilla, en el consultorio, en donde sea, el paciente le cuesta mover porque no tiene fuerza. Entonces, yo lo meto al agua y en el agua, pues, el paciente hace mucho mejor el movimiento, ¿no? El esfuerzo ya es menos y el movimiento va a ser más alcanzado. Dos, un paciente con una secuela del síndrome de Guillain-Barré, ¿se acuerdan de eso? Igual, el problema es la debilidad acá. Entonces, yo al meterlo al agua, a la hidroterapia, el paciente, pues, tiene mucha menor resistencia para hacer los ejercicios. Va a poderlos hacer adecuadamente. Y aparte, el agua también tiene un efecto mecánico, como hemos visto. Entonces, la estimulación mecánica de las turbinas hace que el paciente no solo se relaje, esté haciendo una, entre comillas, una termoterapia, también le ayuda a hacer el ejercicio, el movimiento, ¿ya? Hay incluso licenciados que se han dedicado a esta parte de la hidroterapia. En España, hay una especialidad médica que se llama la hidrología. O sea, todos los efectos benéficos del agua en los pacientes. Ya hay piscinas, incluso terapéuticas. En Cusco no lo tenemos, pero en Perú estamos un poco atrasados en eso, ¿no? Pero les decía que la disminución del peso de nuestro cuerpo, el peso dentro del agua, es beneficioso para algunos pacientes. Otro, paciente con artritis reumatoidea, ya secuela, tiene diferentes problemas de rigidez, anquilosis, artrosis, etc. El agua le va a ir excelentemente bien, ¿ya? Tiene un efecto temple, como dice acá, transcutáneo, físico y térmico. Hay un efecto de boyas, ¿se acuerdan las boyas, no? Esas pelotas que están ahí en el mar, ¿no? Que sirven de señal, es útil para realizar los ejercicios de una parte dolorosa, por ejemplo. Emplea los efectos de la agitación mecánica del agua, el efecto térmico y también la posibilidad de emplear sustancias antisépticas, ¿ya? Igual, la hidroterapia produce vasodilatación, mejora la presión arterial, lo relaja a los pacientes. Tiene un efecto sedante del sistema nervioso, disminuye el tono muscular. Ah, los pacientes con espasticidad para paredes espásticas, hemiplegia espástica, niños con parálisis celular infantil, se benefician mucho de la hidroterapia. Mejora la eliminación de uria, ácido úrico, mejora el metabolismo. Ahora, esto de la mejora de la presión arterial es relativo, porque hay pacientes, cada paciente es diferente, son hipertensos y no están controlados. A veces el efecto de calor del agua les ha producido una crisis hipertensiva y eso también ha pasado. Por eso, no todo lo que en el libro esté escrito, chicos, es así al 100%, ¿ya? Por eso estoy acá para orientarlos, ¿ya? Ahora, el agua tiene que estar a una temperatura ideal, por supuesto. Generalmente es 37, 40, 42 grados. Es decir, a partir de 44, 45 grados, ya el efecto del calor empieza a molestar, pues sí puede producir una quemadura, ¿no? ¿En quién está ahí indicada la hidroterapia? AR, Parkinson, osteoartrosis generalizada, parálisis espástica, músculos hipertónicos o espásticos, ¿no? Secuelas de fractura, pseudoartrosis, anquilosis, rigidez articular, etc. Esto les decía, ¿no? Pacientes con presión alta les puede subir más la presión, ¿ya? Por eso esto de la mejora de la presión arterial no es tan cierta. De antes, dicen, un paciente que tenga un problema de sangrado, ¿no? Pues en el agua, difícil. Astenia o debilitamente. Los pacientes que están, y también nos ha pasado, paciente hospitalizado mucho tiempo, neumonía, síndrome de polineuropatía del paciente crítico, entró a la hidroterapia anémico, anémico, ese era el problema, ¿ya? Y el agua se desvanece, se cae todavía. De hecho, un problema para el personal, ¿ya? Este, chicos, es el tanque de Whirlpool, así se llama. Es un tanque pequeño y acá el paciente mete el brazo, ¿no? Mete el brazo, mete el pie, mete la rodilla. Entonces, acá hay una turbina especial que está haciendo que el agua esté en constante movimiento y el paciente pueda realizar los ejercicios, ¿no? Entonces, el tanque de Whirlpool es para algún segmento óseo, miembro superior, miembro inferior, ¿ya? Aquí están sus características, un metro de altura, la temperatura. ¿Cuánto tiempo, doctor, debe hacer los ejercicios? Entre 15 y 30 minutos. Este es ya también el tanque de hidroterapia de Hubbard. Es un tanque grande. Algún día lo vamos a ver cuando vengan a rotar por acá, ¿ya? Tiene una forma riñonada, a ser inmersible e incluso hay una grúa. A veces el paciente tiene tanta limitación en el movimiento. Él se echa en la grúa y hay una camilla especial. La grúa lo levanta y lo pone ahí en el tanque de hidroterapia, ¿ya? Y acá hay una parte que tiene como para poner la cabeza. Y el paciente puede hacer sus ejercicios dentro del agua, ¿no? Como están viendo ahí, niños, por eso les decía, con espasticidad, secuelas de fracturas, etcétera, etcétera. Un largo, etcétera. Parapléjicos, artrosis, politraumatizados, media hora, muy bien, ¿ya? Ahora, también eso les comunico, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, como entran tantos pacientes al agua, el agua está en calor. Nos ha pasado que alguna paciente, doctor, se quejó. Doctor, a mí me dio una vulgo vaginitis porque entré a ese tanque y nos quería denunciar. Eso también puede pasar. Entonces, no crean que el tanque es totalmente salubre, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Por siempre están desinfectándolo, lejí, etcétera. Pero a veces, para no dar hidroterapia, le digo, señora, por favor, hay este riesgo de una infección. Imagínense, hay pacientes que pueden entrar hasta con unicomicosis. Es también una contraindicación para hacer la hidro. No por el mismo paciente, sino por la contaminación del agua, ¿no? ¿Ya? Las piscinas terapéuticas también, chicos, tienen la misma función, pero el agua no está, pues, en movimiento como en los tanques de Whirlpool o de Harvard, ¿no? En Lima hay varios centros donde pueden, una piscina, pues, pueden usarlo como también terapéutica, ¿no? Hay un licenciado que enseña los ejercicios. Ponen bicicletas dentro del agua, ¿no? No sé si, ah, acá, no, no está. Hay, por ejemplo, acá, chicos, miren, observen, un asiento está sumergido ahí y el paciente empieza a hacer los ejercicios dentro del agua. También han puesto unas barras paralelas para que el paciente vuelva a caminar, ¿ya? O sea, esto es sinceramente bien, o sea, es otro mundo, es muy bonito, pero lamentablemente en Cusco no tenemos. Ahora, tener este aparato particular no da, pues, es caro mantenerlo, ¿no? La temperatura del agua, la salubridad, no es tan fácil, ¿ya? San Juan creo que tenía, pero creo que ya no. Bien, muy bien. Creo que hasta ahí vamos a dejar de compartir. Chicos, ahí, hasta ahí algún, una pregunta, nada, creo, ¿no? Siempre que yo me encontraba con vuestros compañeros, están, pre-pandemia, les hacía como un tour, ¿no? En el servicio para mostrarles todos los equipos que tenemos, el tanque de hidroterapia, la terapia ocupacional, ejercicios, etcétera. Pero yo sé que este semestre vamos a poder, por lo menos, reunirnos en la tarde, ¿ya? Preguntas, preguntas, nada. Vamos a pasar a nuestra lista. A ver, un segundo. Un segundo. Un segundo. Rubén, ¿estás por ahí? Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Rubén, ¿yul? ¿Jorge? ¿Cómo estás? Presente, doctor. Buenas tardes. Jorge, ¿qué tal? ¿Suleika? Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Suleika, tú me has presentado, ya has presentado el NETEF? Todavía no, doctor. Muy bien, te falta, ya, no me acuerdo haberte llamado, ya. Carlos Arenas, Carlos. Presente, doctor. Muy bien, gracias, Carlos. ¿Rodrigo? Doctor, buenas tardes, presente. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Kelly? Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Kelly? ¿Marcelo? Presente, doctor. Buenas tardes. Marcelo, ¿qué tal? ¿Diego? Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Diego. ¿Diana? Doctor, buenas tardes. Presente. Diana, ¿qué tal? ¿Miriam? Doctor, buenas tardes. Presente. Hola, Miriam. Karen Presente doctor, buenas tardes Karen, ¿qué tal? Pauli Presente doctor, buenas tardes Hola Pauli, Mayrut Presente doctor, buenas tardes ¿Qué tal Mayrut? Johan Presente doctor, buenas tardes Hola Johan, Milagros Presente doctor, buenas tardes Milagros, ¿qué tal? Romario Presente doctor, buenas tardes Romario ¿Me escucha doctor? Sí, te escucho, te escucho Buenas tardes doctor, presente Hola, ¿cómo estás Romario? Juan Condori Presente doctor, buenas tardes Hola Juan, Lucero Presente doctor, buenas tardes Claudia Presente doctor, buenas tardes Hola Claudia Benjamín Presente doctor, buenas tardes Benjamín, ¿tú presentaste tu doctor todavía? Sí doctor, la anterior semana me llamó Ahí ya, perfecto Katherine Presente doctor, buenas tardes Katherine Helen Presente doctor, buenas tardes Hola Helen ¿Incrist? Presente doctor, buenas tardes Hola Cris Fiorella Fiorella Presente doctor, buenas tardes Hola Crisorella ¿Qué tal? Lisbeth Tania Presente doctor, buenas tardes Lisbeth, ¿qué tal? Celia Presente doctor, buenas tardes Hola Celia Gabriela Presente doctor, buenas tardes Gabriela Jacqueline Presente doctor, buenas tardes Hola Jacqueline Cristel Presente doctor, buenas tardes ¿Qué tal usted? María Presente doctor, buenas tardes María, ¿qué tal? Ayrton. Presente, doctor. Buenas tardes. Lucía Núñez. Presente, doctor. Buenas tardes. Frank. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Frank. Rodrigo. Rodrigo. Hola, Rodrigo. Dafna. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Dafna? Yosmara. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Carol. Presente, doctor. Buenas tardes. Anaís, ¿estás ahí? Presente, doctor. Buenas tardes. Anaís, buenas tardes. Gonzalo. Hola. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Gonzalo. Ana. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Ana. Shani. Presente, doctor. Buenas tardes. Noelín. Hola, Shani. Daniela. Ah, presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniela? José Serrano. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, José. ¿Yaron? Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Sharon? Yulisa. Presente, doctor. Buenas tardes. La Llorisa Wilber Wilber Presente doctor, buenas tardes Hola Wilber, Fernando Presente doctor, buenas tardes Hola Fernando Alicia Presente doctor, buenas tardes Alicia, ¿qué tal? María Fé Presente doctor, buenas tardes Hola María Fé, ¿qué tal? Vamos a dejar de compartir También ¿Cómo pasa el tiempo? Dios mío Bien, Lucero Entonces, para el próximo Martes, por favor, ya me tienen que dar Una fecha